Y paso a la palabra a continuación a la presidenta de la Federación Autismo Madrid, María Dolores Enrique Miranda. Estimados amigos y amigas, una vez más hemos querido convocar desde la Federación Autismo Madrid un espacio de reflexión en un ámbito tan importante en la vida de los niños y adolescentes con autismo como es la educación. Quiero dar las gracias a todos los que estáis hoy aquí, pero quiero agradecer especialmente a Silvia todo el apoyo y la calidad acogida que siempre nos ofrece este ayuntamiento, dando muestra de su elevada sensibilidad y su sincera preocupación por el bienestar de las personas con autismo y sus familias. Quiero saludar también a la representante de la Consejería de Asuntos Sociales, a María José Barrero, y a los distintos servicios de la Consejería de Educación, cuya presencia nos permitirá contar hoy también con la voz y la visión que se tiene desde la Administración Pública ante esta cuestión. Mi agradecimiento también a los diputados de la Asamblea de Madrid que, una vez más, desde la Comisión de Políticas de la Discapacidad, nos vuelven a prestar su apoyo a los representantes políticos de la Corporación Municipal de Alcorcón y a todas las personas que hoy traen sus experiencias y sus buenas prácticas, a todos los representantes del Movimiento Asociativo de la Discapacidad en la Comunidad de Madrid, a los profesionales, estudiantes, familiares. Un agradecimiento también muy especial a todas las asociaciones de autismo de la zona sur, a Fallas TGD, ProTGD y Sumatea, sin cuyo apoyo no hubiera sido posible esta cuarta jornada. A todos muchas gracias y bienvenidos. Nos hemos reunido ya en muchas ocasiones en torno a la temática de la educación y lo seguiremos haciendo porque es un ámbito en el que aún queda mucho por hacer. En esta ocasión queremos hacer un nuevo esfuerzo y así hemos planteado estas jornadas para aportar algo más que nos ayude a avanzar y para no quedarnos con la sensación de estar dando vueltas en círculo en torno a la educación inclusiva o lo que sería más preocupante, estar dando pasos hacia atrás. Creemos que es importante poner sobre la mesa los problemas que tienen tanto los centros como las familias en el día a día, contrastar y afianzar nuestras convicciones sobre lo que debe ser la educación y lo que podemos hacer para conseguirlo. Hoy queremos profundizar en la realidad de la educación de nuestros hijos con autismo desde el enfoque de derechos, teniendo como punto de referencia el hecho de que estamos hablando de un derecho fundamental de la persona, sea cual sea su condición o circunstancia. El derecho a la educación no solo es el derecho a estar escolarizado o el derecho a recibir una enseñanza. La escolarización es el medio, el vehículo que conducimos, mientras que la enseñanza es el contenido, el equipaje de ese viaje. Pero la educación es también el camino, la senda que recorremos y según como sea ese camino podremos llevarlo a uno o a otro destino. El objetivo del derecho a la educación es desarrollar al máximo la personalidad, el potencial de cada persona, el sentido de la dignidad y la autoestima, el talento y la creatividad, las actitudes y hacer posible la participación de todos en una sociedad libre. No queremos conformarnos con que nuestros hijos estén escolarizados. También queremos que la ruta por la que se conduzca sea la que les lleve a su pleno desarrollo como personas. Que la educación debe ser inclusiva es algo que hay consenso general, como ingrediente necesario de la sociedad que todos queremos. En los últimos años se ha desarrollado el marco teórico y jurídico de la educación inclusiva y aparece contemplada en las leyes desde la Convención de las Naciones Unidas a la reciente aprobada al ONCE, Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. Pero la realidad está condicionada no sólo por las leyes que se aprueben o los convenios que se ratifiquen, sino, fundamentalmente, por los recursos que se apliquen a su realización. Por ello, es muy importante que se lleve a cabo el desarrollo normativo de estas leyes de forma que se concreten las disposiciones generales en medidas y servicios que permitan hablar de una verdadera escuela inclusiva. Para alcanzar este objetivo, los expertos destacan varios aspectos o factores que es necesario incidir. En primer lugar, la necesidad de que haya inversión e innovación, ya que sin ellas no es posible realizar ninguna reforma educativa. En segundo lugar, es necesario contar con la autonomía de los centros, de los profesionales y de la comunidad educativa y establecer normas organizativas que favorezcan la educación inclusiva. Esto ya lo contempla la ONCE, pero es importante que en su desarrollo normativo esta autonomía se ponga verdaderamente al servicio de la educación inclusiva. En tercer lugar, el profesorado debe estar formado y comprometido con los valores de la inclusión, además de existir una plantilla suficiente para poder garantizar una educación de calidad. Finalmente, hay que establecer la inclusión en todas las etapas educativas y no solo en la primaria, y evitar el abandono de los estudios. De otro modo, sin estas premisas, la educación inclusiva se queda en palabras o en apariencias, pero nuestros hijos seguirán viviendo cada día la segregación o la desigualdad de oportunidades cuando no la pura discriminación, aunque sea dentro de centros que se consideren a sí mismos centros inclusivos. En una época de restricciones presupuestarias como la que vivimos actualmente, estas necesidades se ven postergadas porque todo se mide y se valora en términos productivos y de rentabilidad a corto plazo. Por ello, una de las primeras cosas que hay que hacer, y es lo que hacemos ahora, es recordar que la educación es un derecho fundamental de la persona y que este derecho debe hacerse efectivo sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades. El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado recientemente sobre la relación directa que hay entre la falta de recursos educativos, concretamente la falta y la irrotación de profesionales cualificados en el TEA, y la vulneración del derecho fundamental a la educación. Por otra parte, hay que señalar también que en el pasado día 4 de diciembre entró en vigor el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad que reúne en un solo texto las disposiciones de leyes vigentes en esta materia como la Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad o la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad aportando al conjunto del texto el enfoque de derechos que ha dado la Convención. En su artículo primero señala que su objetivo es garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación. Yo destacaría esa mención que se hace junto a la igualdad de oportunidades de la igualdad de trato que tiene mucho que ver y lo veremos en un futuro próximo con el acceso a los servicios. En definitiva, contamos con leyes que han dado pasos significativos pero para introducirse en un efectivo derecho a la educación y no únicamente en la garantía de una escolarización habrá que dar contenidos concretos a esos conceptos más imprecisos sobre los que se pivotan los derechos de los alumnos con discapacidad como son los ajustes razonables que se deben hacer, los apoyos específicos que cada alumno requiere o el diseño universal sobre el que debe reposar todo el sistema. Tenemos por delante una jornada en la que se van a tratar estos y muchos otros temas que tiene que ver con el derecho a la educación inclusiva y sobre la situación real de la educación en nuestra comunidad. Todo ello nos ayudará a orientar nuestra acción inmediata. Esperemos que este seminario nos aporte nuevas claves para alcanzar nuestros objetivos y el de nuestras organizaciones. que no es otro que el de procurar la realización de todo el potencial creativo, intelectual y vital que tienen nuestros hijos. Muchas gracias a todos.